Hola, muy buenos días. Mi nombre es José Luis Ruiz, soy el director general de Cospa Yilmí, de Bucaria, en España. Y me gustaría en primer lugar agradecer a Fundación Telefónica por este esfuerzo que hace de abrir espacios de diálogo en los cuales, desde una perspectiva internacional, podamos realizar reflexiones, inducir a profundizar en determinadas materias que afectan a algo tan trascendental para todos nosotros. Todos los que tenemos verdadera pasión por el mundo de la educación, queremos reflexionar. ¿Cuál es la principal barrera, me atrevería a decir, que nos impide dar ese paso adicional que nosotros, en el mundo de la educación, entiendo, y desde una perspectiva de las tecnologías, también necesitamos dar para superar la barrera hacia unas nuevas fórmulas de enseñanza? Yo creo que el primer, me atrevería a decir, que la primera barrera que tenemos y a la que nos enfrentamos, que no es fácil, son los sistemas de evaluación. Es decir, la rigidez de los sistemas de evaluación en la actualidad no permiten esa transversalidad, esa transversalidad del conocimiento y de las experiencias, que tanto todo el eje, el eje formado medular por las familias, alumnos y profesores, en general de la comunidad educativa, permite avanzar en esa demanda que nos exige la sociedad. Quiero recordar a una frase que decía Sir Ken Robinson, en la cual apelaba a que nuestra sociedad tiene una rigidez jerárquica en el ámbito de la educación, y que no era cuestión de alterar el orden de las materias, sino realmente darle esa transversalidad al aprendizaje y a las experiencias. Sin lugar a dudas, esto nos va a abrir la puerta a nuevas metodologías de enseñanza, que ya algunas hay, yo me atrevería a decir que ya hay esa inercia dentro de muchos centros educativos en nuestro país, en España, pero realmente ese es el gran reto con el que nos enfrentamos para poder implantar de una forma, me atrevería a decir, profunda, lo que es el resultado de la educación en nuestro país. Me gustaría finalizar simplemente con un par de reflexiones, en primer lugar, qué podemos hacer para modificar o solventar o saltar ese reto, esa barrera que nos imponen los sistemas de evaluación actuales y que nos permita desarrollar unos sistemas personalizados de aprendizaje, que la tecnología está ahí, está ahí al servicio de la comunidad educativa. Y la segunda reflexión que me gustaría dejar encima de la mesa, que quizá sea incluso previa y más profunda, es qué espera hoy en día realmente la sociedad de la educación de cara al siglo XXI. Cuando me refería a tecnología, sistemas, nosotros disponemos de un sistema que aúna las herramientas web 2.0, que aúna entornos de colaboración, de socialización, de comunicación e interacción con las familias, de acciones tutoriales realmente enfocadas hacia la mejora del aprendizaje de los chavales, pero realmente la barrera con la que se enfrentan los centros educativos y los docentes es los sistemas de evaluación. Entonces, repito, simplemente por insistir en esa reflexión, es decir, ¿qué podemos hacer todos aquellos partícipes del mundo educativo para solventar la barrera que nos imponen los sistemas de evaluación hoy en día? Nada más, el tiempo se acaba, ha sido un placer, muchísimas gracias y espero que de verdad todos podamos profundizar en esta materia. Muchas gracias.